Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. La idea de este video es mostrarles una habilidad que tiene el usuario que básicamente consiste en recordar cosas. ¿En qué consiste esto? Básicamente, ¿o para qué nos sirve? Para poder compartir variables entre diferentes clases. Variables que vamos a generar en un punto y que sucesivamente se van a usar en diferentes lugares. Un ejemplo claro de esto puede ser, por ejemplo, un token. Podemos generar un token en una sola clase, pero puede que tengamos diferentes set definition y en cada uno de ellos se requiera hacer el llamado de esta variable. Para ello tenemos dos métodos dentro del actor. Uno que se llama remember, que es donde yo digo, recuérdeme esto. Y el recall, que yo le digo, hey, ¿te acuerdas que yo te dije que me voy a guardar esta variable? Ahora quiero que me la traigas nuevamente. ¿A través de qué se hace este llamado? Se hace a través de una llave. ¿Por qué? Porque esta forma de recordar básicamente es un diccionario. Un diccionario básicamente se conforma de una llave y un valor. En este caso Serenity, la llave es un string y el valor a recordar es un objeto, es de tipo object. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo recordar strings, enteros, objetos creados por mi propia cuenta, n cosas, ¿sí? Cualquier cosa que venga que sea un objeto de tipo object, que en este caso sería cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Vamos a poner en orden algunas cosas primero. Por ejemplo, tenemos en nuestros set definitions, por acá teníamos un set stage, ¿sí o no? Voy a crearme una nueva clase que se llame, bueno, un package, que se llame conf y dentro de conf voy a crear el set de stage. Esto es súper importante de esta clase. ¿Por qué? Porque es la que nos permite poner el actor en escena. ¿Listo? Entonces acá simplemente voy a pegarme esta porción de código. De acá voy a importar el arroba before para asegúrense de que sea el de keepConver Java. Aquí llamamos el método setStage. Y todas esas clases las traemos de screenplay. ¿Listo? NetSerenity, Screenplay, Actor, OnlineCast y OnStage. ¿Listo? El arroba before básicamente lo que nos va a permitir es que antes de la ejecución de cualquier otra cosa, cuando arranque nuestro test, va a entrar acá, va a poner el actor en escena y vamos a poder usarlo. Aquí me voy a crear una nueva clase que se llame CommonStateDefinition. Y se nos hace esos pasos que son comunes a todos nuestros features. ¿Listo? Y acá simplemente voy a poner este método que se encarga simplemente de darle el nombre al actor. ¿Listo? Nada más que eso. Aquí son métodos estáticos que nos provee Serenity y nada más. Anteriormente ya me había creado un feature que se llama Recordar Cosas dentro del Login Feature. Y básicamente ese pepito quiere recordar algo cuando él intenta recordar Foo. Entonces debería tener Foo. ¿Listo? ¿Cómo va a ser la prueba de esto? Simplemente me va a crear dos clases. Una que se llama StepDefinitions1. ¿Sí? Y otra que se llame StepDefinitions2. ¿Listo? Entonces la idea es poder compartir, agarrar un valor en StepDefinition, guardarlo acá más bien, hacer un Remember y hacer el Recall en este método. ¿Listo? Voy a ejecutar este escenario para que me genere el cascarón que necesitamos. Acá sí claramente existe el mapeo, que fue el método que creamos ahorita. Entonces necesitamos los métodos para estas dos clases. ¿Listo? Para estos dos Steps, perdón. Y acá los generamos. Entonces me voy a copiar los dos. Me voy a ir para StepDefinition1. Y acá voy a importar la clase. Y acá voy a importar también claramente el Package para esto. ¿Listo? Voy a borrar esas excepciones que se tiran ahí. Acá también voy a borrar esto. Listo. Ahora bien, miramos que está funcionando esto. Sí funciona. Y sí funciona. ¿Listo? Listo. Acá tengo la idea es que voy a recordar la palabra Foo. Foo me va a llegar desde el Feature. Para esto voy a borrar de acá Foo y voy a poner la expresión regular que quiere decir lo que venga ahí. ¿Listo? Y acá simplemente voy a colocar Value. ¿Listo? Entonces el valor que llega acá automáticamente siempre que haga esto tengo que crear una variable acá. ¿Listo? Siempre. Como si tuviera dos acá punto asterisco. ¿Sí? También tendría que crear el string o bueno string Value 1 no sé el valor que le quieran poner pero él va a esperar que dependiendo de cuántos cositos de estos tengan así mismo serán las variables que ustedes vayan a quedar acá. Se tienen que crear. ¿Listo? Si no lo hacen digamos si ustedes dejan esto vacío y tienen algo así van a tener una excepción. ¿Listo? Entonces string Value. ¿Listo? Entonces vamos miren fijémonos que siga sirviendo ya sirve acá esto tiene que ponerse en azul azul significa que esto es una variable ¿Listo? Lo mismo sucede acá con Pepito Pepito es una variable acá por lo tanto yo también pongo el valor acá es una forma que tiene el ID el plugin nos ayuda a detectar ese tipo de cosas al momento de la lectura ¿Listo? He should get full ¿Listo? Así de sencillo aquí no va a recibir nada simplemente les voy a mostrar entonces que aquí como ya creamos nuestras diferentes clases o sea ya tenemos nuestro Conf que ya nos deja al actor en escena tenemos nuestro Common Step que nos nombra al actor simplemente acá podemos llamar directamente el método estático de Actor in the Spotlight acuérdense que todo ese manejo de de usuarios o sea de los actores lo hace Serenity tú nomás lo que les decía solamente ustedes hacen las configuraciones en este caso el DC Stage y ya el por arte de magia tú le dices dame el actor y él lo trae ¿Listo? entonces son cosas por las cuales no nos tenemos que preocupar de ahí el nombre Framework entonces simplemente hacemos eso acá el Remember es lo primero que llamamos ¿Cierto? como les decía el Remember es de aquí podemos hacerlo con un Question pero vamos a usar este de acá que es String Key y Value podríamos usar directamente también este pero les quiero mostrar este de acá ¿Listo? entonces acá es un mapa si se dan cuenta es como una libretica pónganle él tiene en su libreta anota en su libreta un valor con esta llave y este es su valor ¿Listo? entonces aquí como es un String yo puedo poner cualquier cosa ¿Si o no? y acá también puedo recordar cualquier cosa ¿Cuál es una práctica que yo uso acá? para tener un orden con los Key digamos ¿Qué pasa? si yo coloco aquí este Key tengo que después acá acordarme cómo le puse cómo es el Key de pues que puse acá ¿No? digamos dsda antes tengo que venir acá y poner dsda ¿Qué pasa si lo quiero cambiar? pues me toca venir acá cambiarlo y después venir acá y cambiarlo lo cual es propenso a errores a mí me gusta centralizar el nombre de los Keys y por eso yo sí creo acá una clase que se llama session variables y acá simplemente le pongo un nombre descriptivo en este caso no va a ser una clase sino en un aquí podemos poner por ejemplo no sé ustedes trabajarán en sector bancario o algo entonces no sé payment amount ¿sí o no? no sé saving account cosas así cosas ya ves muy dicientes y ligadas al negocio que sean fáciles de manipular y entender ante todo siempre la legibilidad del código ¿listo? entonces acá voy a decirle que session variables punto foo punto toString ¿listo? y acá el valor que yo quiero almacenar en este caso va a ser value que es el valor que me está llegando del feature del feature ¿listo? una vez tengo eso voy para el he should get simplemente aquí voy a decir string value recall y voy a decirle otra vez de actor in the spotlight punto aquí claramente me toca punto ¿qué? recall ah recuerdo listo pero pásame la llave con la cual del valor que yo quiero recordar porque tengo muchas cosas anoté muchas cosas me tienes que dar el key entonces simplemente le digo session variables punto foo punto toString ¿listo? y ya eso es todo si se dan cuenta estoy pasando valores entre diferentes clases voy a venir acá voy a ejecutar esto pero quiero primero que se den cuenta que él va a entrar acá independientemente si se dan cuenta no lo estoy llamando en ningún set definition en ningún set definition estoy haciendo referencia a él sino que al tener esta arroba before que es de cucumber que también claramente por debajo usa cosas diferentes frameworks de de testing usan esta arroba before para preparación de datos acá va a suceder lo mismo ¿listo? entonces bueno bueno un bretpoint ahí para que se den cuenta que se ingresa y el otro bretpoint acá para para ver que estamos llamando el valor que almacenamos ¿listo? ahí empiezo la ejecución si se dan cuenta arroba before pone el actor en escena vamos acá y acá finalmente voy acá a usar este evaluador de expresiones y obtengo el valor fu ¿listo? entonces como les decía es una forma fácil de compartir variables entre diferentes clases aquí como les digo pueden almacenar cualquier valor eso es un el value es object lo único que es string es la llave ¿listo? pero pueden ser un arreglo lo que sea muchachos eso era todo lo que les quería mostrar si tienen alguna duda no duden en ponerla en los comentarios no olviden suscribirse en el canal dale like al video y compartirlo con sus colegas de trabajo nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto